Estamos en la carretera Caborca, el desemboque, la famosa Y, son las 11 de la mañana, estamos en la caravana de la precampaña. Digo a las 11 de la mañana porque hay horas en las que no se puede pasar por aquí, no se puede transitar por la inseguridad que existe en ese tramo de Sonora. Vamos a rumbo a la parte más conflictiva, donde no podemos circular de noche, donde la gente le tiene miedo, donde el tráfico entre Señor de Colorado, Puerto Peñasco, Caborca y de viceversa, le tiene miedo a la sociedad sonorense, se detiene todo lo que pasa aquí. Tenemos que erradicar la violencia, la inseguridad, tenemos que combatirla realmente, hacer un escudo ciudadano pero que funcione, que resulte y que nos dé garantías de tránsito en todo el país, en toda Sonora y en cada rincón de ella. ¡Ánimo!